Buenas gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo un nuevo video por el canal y en el día de hoy vamos a hablar de la derrota del Inter de Miami contra el equipo de Thiago Almada en la Atlanta United, así que espero que les guste la idea del video y sin dar más optas, comencemos. El Inter quería volver a lanzar su invicto con la vuelta a Leo Messi, pero todo no se dio como ellos esperaban. ¿Pero cómo fue el partido? De inicio, llegando a los 5 minutos, Jordi Alba ejecutó un centro perfecto desde la izquierda para la palomita de Leo, que encabeció demasiado abajo y la pelota luego de picarse fue para arriba del travesaño. Fue la única clara que tuvo el 10 en el inicio, pero lo bueno es que siempre estuvo cerca de la pelota, sin correr mucho ni exigir tanto su físico. El mejor de todos estuvo activo, quizás en esa primera parte padeció lo mismo que su equipo porque estuvo mucho en la pelota, pero le faltó profundidad y el Atlanta United no aprovechó. Por eso se puso 2 a 0 la visita a falta de media hora con goles de Lovzán Itzel. Pero Messi siempre es Messi. En el primer remate franco que tuvo de frente al arco la mandó a guardar. Leo recibió casi sobre la media luna y sacó un sordazo cruzado que se metió junto al palo del arquero. El crack le hizo muy bien el gol y además el ingreso de Matías Rojas, su nuevo socio con quien se entiende bien, aludía a un posible empate. Pero esta vez el Inter no estuvo a la altura y perdió luego de 8 partidos, algo que no sucedía desde el choque contra el Monterrey por la Conca Champions. Leo juega su último partido este fin de semana contra el San Luis City antes de volar con la selección a las amistosas antes de la Copa América. El Inter de Miami sigue primero y le benefició la derrota del Cincinnati, pero a diferencia el New York City ganó y se encuentra con dos partidos menos con la posibilidad de acercarse al equipo de Messi. Messi llegó al gol 11 en todo lo que va en la MLS y por suerte está al 100% físicamente preparándose mentalmente para la Copa América y lo que se viene con la selección argentina. Así que nada, espero que les guste el video, suscríbanse, vamos con los 800 suscriptores, denle me gusta, comenten, compartan y como siempre, gracias por llegar hasta el final y nos vemos la próxima. Chau.